¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me gustó No me mató la canción Voy a ser sincero, no me mató la canción Me gusta el género pop rock Pero esta canción está linda Pero no me mató Me gustaron más otras canciones Como la anterior que reaccionamos ¿Se acuerdan? De Dulce María Que yo no sé dónde tenía la canción en la cabeza Como que es más pegada Está buena, está linda Me gustó la letra, la canción Buen video Un video súper simple Pero creo que estaba súper bien No sé hace cuánto lo grabó este video Según no quería ponerme ahí en los comentarios De cuándo fue el videito Así vemos más o menos Pero me gustó cómo se veía Me gustó el estilo Ya sea todo el visual Me gustó mucho Me gustó la historia que contó ahí dentro del video Así que estaba bonito eso Y nada más No tengo muchas cositas más para decir A ver qué onda A ver Es un Es el cover de Selena ¿Qué Selena? ¿Selena Quintanilla? Se parece a la de Rebelde A Sarcasmo Dulce es muy sexy ¿Cuántas canciones lleva?